Bueno, ahora sí, estamos aquí abajo, en la tumba de Napoleón Bonaparte, miren eso, que bacán, miren el cielo, el cielo raro, ah, no se alcanza a ver, bonito, bonito, se resarció a París luego de mi primera mala impresión, pero está bacán, belleza, belleza, con B chica y griega, belleza.